Vengo a salvarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiz señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¿Y el venezolano fue cuándo? ¿Y el venezolano? ¡46! ¿Y el venezolano? ¡5! Ah, el otro año 44 Y el venezolano ¿No entendí?